Plano, detalle, instrumentos, toma uno. Un señor de las alturas, llegó volando al Caribe. Hace muchos años ya, no había nacido el que escribe. Desde la sierra unos hombres, pensaron que era del norte. Un águila del imperio, soportando sus calores. Pero uno de ellos dijo, yo lo vi en la Patagonia. Cuando salí a los caminos, a buscar mi propia historia. ¿Qué estás haciendo en la isla? Preguntó aquel viajero. Lejos de tus fríos bosques, de tu nieve y de tus cerros. Un grito de los caciques y aires suramericanos. Me trajeron hasta aquí, pa' saber de mis hermanos. El viento llevó a mi sur, el ruido de los rusiles. De indios negros y criollos, unidos para ser libres. Cuéntales que el hombre vive, encerrado en una jaula. Dijo el joven comandante, pero una llave lo aguarda. Vuelve volando a contarles, lleva en tus alas mi voz. La llave que abre esa cárcel, se llama revolución. Se llama revolución. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!